Cambiamos de asunto, se va la candidata de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, junto a una decena de personas más, ha decidido abandonar el partido y se podría salir de la Asamblea de Madrid tras los últimos enfrentamientos con la dirección de Izquierda Unida y con el fin de fundar un nuevo partido. Con este paso, Sánchez perdería el aforamiento si renunciase a su acta de diputada y si fuese imputada, sería juzgada ahora en un tribunal ordinario. Tania Sánchez no será la candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, ni seguirá siendo diputada regional en la Asamblea de Madrid. La política de 35 años ha decidido abandonar la militancia de la coalición y su acta de diputada para fundar un nuevo partido con el que presentar una candidatura de Unidad Popular en las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. Sánchez no buscará el reconocimiento de la dirección federal de Izquierda Unida, sino aglutinar en torno a su candidatura y en una nueva formación a todos aquellos que crean que existe una oportunidad de desbancar al Partido Popular. Sánchez perderá el aforamiento si renuncia a su acta de diputada regional en la Asamblea de Madrid y si es imputada finalmente, tras la querella que presentó el Partido Popular contra ella, será juzgada en un tribunal ordinario. Precisamente, se espera que en los próximos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide sobre si admite a trámite o no la querella del PP por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación.